La razón de cumplirse ya tres años de la desaparición del periodista Cristian Mariscal es que familiares y la asociación de víctimas protagonizaron un mitin pidiendo a las autoridades pertinentes puedan analizar y reabrir el caso. Osvaldo Mariscal, Cristian como se lo conocía en Tarija desapareció una noche como hoy hace tres años. Los familiares protestan para pedir a la justicia que siga investigando sobre su paradero. Como familia seguir viniendo a luchar, a pedir justicia, a exigir a las autoridades de que nos den respuesta de qué es lo que ha pasado con Cristian. Por su parte el abogado de la familia Mariscal busca conseguir y entablar todo lo que significa un proceso en tribunales internacionales. Estamos pidiendo a la sociedad civil en general y a los gremios de periodistas en particular que no dejen sola a la familia Mariscal y que puedan hacer los esfuerzos necesarios para permitir que ahora el caso vaya a una instancia internacional. En el trajín de la búsqueda de Osvaldo Mariscal falleció su padre y ahora la familia lo único que pide es que se pueda reabrir las investigaciones. Gracias por ver el video.